Existen muchos tipos de comunicación y formas de comunicarse. De forma escrita, a través de dispositivos móviles... Pero para la enfermería la comunicación interpersonal es la más importante. Es la herramienta indispensable, no sólo para garantizar la satisfacción de los pacientes, dilucidar sus síntomas, problemas y preocupaciones, sino también es algo más. Una necesidad que varía según el servicio donde ejerza su labor la enfermera. Se hizo previamente un estudio con grupos focales para valorar cuáles eran esas necesidades que tenían las enfermeras en formación y habilidades de comunicación. Y bueno, ahora ya pasamos en un curso piloto y estamos ya haciendo un programa formativo de intervención para formar a las enfermeras en habilidades de comunicación. Un curso teórico práctico gratuito en el que a lo largo de 90 horas se tratarán diversos temas. Lo hemos planteado más dinámico para que no sea el típico programa de intervención teórico. Y la parte práctica, donde se van a recrear simulaciones de diferentes situaciones en el contexto de enfermería para que realmente sea lo más real posible y así puedan aplicar y practicar sus habilidades de comunicación. Casos reales como a los que se enfrenta día a día Margaret y Elena. Lo más difícil para mí es lidiar con los silencios. Es difícil el saber escuchar, el saber conseguir que el paciente te quiera hablar. Porque tienes que crear al final, se crea un vínculo, una relación con el paciente. No de confesor, porque la idea no es esa, tú no eres su confesor, pero sí que eres una persona de confianza para que él pueda transmitirte todo lo que él considera que necesita para que tú puedas hacer un trabajo efectivo. Un paciente agresivo que a lo mejor en muchos momentos nos cuesta, porque si se mete con nosotras, incluso nosotros salimos, somos personas evidentemente, e intentamos no entrar en su agresividad, pero algunas veces nos cuesta controlar ese tipo de situaciones. Y quizás también en un contexto de duelo, de conspiración del silencio, de no le digas a mi madre que tiene esto, a mi hijo que tiene esto. Y claro, es muy difícil en muchos momentos manejar esas situaciones. La escucha activa, la actitud empática con enfermos, familiares y compañeros. Y cómo manejar los silencios son situaciones que van a reproducir de la forma más real posible, simulando escenarios clínicos que serán grabados y posteriormente visionados con varios objetivos. Mejorar la empatía de las enfermeras, mejorar todo lo que tiene que ver con la comunicación informativa, con el proceso de dar y obtener información de nuestros pacientes, el proceso de la asertividad o la conducta socialmente habilidosa, el proceso de mostrar respeto, mostrar cordialidad. Y el más importante de todos, ser profesionales que afrontan la realidad clínica de la enfermería sin miedo a comunicarse.